¡Uh! 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 Pareces, ameguita, embarazada, a mi gorja campesina proletaria, en esa trigo mojada, cuando ya quebrada, yo se quiero por cerincha de mis brazos, hermanita menor dentro del corazón. Lumia mía en esta noche, un regalo para vos Una flor de saco alcoche que corte en la cuesta del pollón Yo te presto en esta ronda mi trabajo corazón Es una cosa redonda cargadita de ilusión Porja campesina, vinoléa, sos el mero escapulario de mi tierra Cuando vienes del encuentro bien cargada Te pareces a mi chuta embarazada Al porja campesina, proletaria En esta frío mojado y aquebrada Yo te quiero con ceita de mi brazo Hermanita menor en calabazón Lumia mía en esta noche, un regalo para vos Una flor de saco alcoche que corte en la cuesta del pollón Yo te presto en esta ronda mi amor corazón Es una cosa redonda cargadita de ilusión Porja campesina, vinoléa